Muy buenas a todos y a todas gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite En esta ocasión os traigo el desafío de Deadpool que acaba de activarse hace muy poco De momento no aparecen los otros desafíos para desbloquear la skin de Deadpool No se que esta pasando, pero si que tenemos un desafío disponible Así que ahora mismo os voy a mostrar lo que hacer, como completar este desafío Ya que nos van a dar una recompensa totalmente gratis Creo que para todo el mundo, vale Así que bueno, vamos al día y deciros que aquí no aparece nada Simplemente tenemos que irnos en el mapa de Fortnite Ir a hacer una misión, vamos a llamarle así, una misión secreta, vale Una misión oculta y la recompensa sería este regalito que es el remix de estilo libre Una música para Lobby totalmente gratis Así que bueno, como siempre, antes de empezar con el video Os dejo el código del canal por aquí Muy rápidamente, roes con dos ss y t Y si os ha gustado el video y os ha servido de ayudita Puedes dejar vuestro like, suscribiros al canal Y compartir el video y a ver si se espabilan Y aparecen ya los desafíos de Deadpool para desbloquear la skin de Deadpool Así que bueno, iros a refrear de equipos O en cualquier modo, hombre, os aconsejo que os vayáis en refrear de equipos Y tenemos que irnos hacia el yate Como veis, ahora mismo el yate aparece con el dibujito de Deadpool Pues bueno, simplemente tendríamos que irnos hacia él Como veis, ahora, en estos mismos momentos El yate ha sido, bueno, como capturado por Deadpool Y aquí se está haciendo una fiesta, vale Como veis, el barco está decorado de Deadpool Y aquí, como os estoy diciendo, hay una fiesta Que se está haciendo aquí debajo Pero simplemente con llegar hacia el yate Pues ya nos daría el desafío por completado Que es el de visita al yate de Deadpool, vale Aquí ahora mismo no se puede hacer nada más Yo he estado por aquí buscando un poquitín A ver qué se podía hacer Pero no se puede hacer nada más Simplemente se puede hacer esto, de acuerdo Y una vez hayáis hecho esto Que es súper sencillo Pero bueno, hay que entrar en el juego Y saberlo, ¿no? Pues os van a dar la recompensa que os he dicho Que justamente es el baile que estáis escuchando El gesto del estilo libre Que es un gesto súper exclusivo Que sacó Fortnite hace bastante tiempo Con un pack de Twitch Prime Y luego cuando salgáis de la partida Pues ya lo tendré Así que nada gente, un saludito Espero que os haya gustado Y esperemos pronto que salgan los desafíos de Deadpool Para sacarle skin Un saludito, chao